¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Por mí! ¡Haz, alguien... ...pó molir. Ven con mi parto que tú nos decís. Pero no me espanto porque el tiempo está de mi lado. Ebed возь pasado, sé lo que hiciste. Amor de fuego Y en mis cienes Tanto batallo Pero hoy Yo soy tan mal Ya veo todo y más De tanto amor Ah, ah, ah Ya soy yo Ya soy yo Soy algo más Pero no Ah, ah, ah 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 Como ni El Mi paso ¡Gracias! ¡Gracias!